Bueno, estamos para Caravana Televisión, programa diálogo deportivo, un especial con Patricio Urrutia, un ecuatoriano de verdad. No se olvide que siempre tiene que celebrar con la ecuatorianamente refrescante. Tenemos con nosotros al Pato Urrutia. ¿Qué se siente, Pato? Bienvenido a Caravana. ¿Qué se siente ser el jugador de fútbol más famoso del Ecuador hoy por hoy? No, pues bueno, primero contento por lo obtenido. Creo que ha sido un logro no solamente para uno como jugador, que es lo que uno anhela siempre, esto de la gloria deportiva y tratar de quedar en la historia. También para Liga, me imagino que es un logro importante también, y no solamente para él, sino para el Ecuador en sí. Yo creo que el país en sí lo disfrutó y nos estuvo apoyando. Oye, una pregunta, Pato. Ya todos sabemos tu época contemporánea, todo lo que estás viviendo. Queremos en esta entrevista un poquito, y lo vamos a hacer lo más rápido posible, porque yo sé que tienes miles de entrevistas. Cuéntanos un poquito, a tus 30 años, tienes 30, ¿no? 30. 30. ¿Te acuerdas la primera vez que pateaste una pelota? No, me imagino que de haber sido muy chiquito. Yo lo veo a mi hijo, el más chiquito, y ya patea y anda corriendo con la pelota y calculo que después no se va a acordar, pero yo creo que uno nace con eso, ¿no? Cuando a uno le gusta, de verdad que le gusta y creo que tiene posibilidades. ¿Dónde empezaste? Bueno, yo empiezo en Ventanas entrenando en una escuela de fútbol. Luego tengo la posibilidad de, bueno, venir a Barcelona y hacer las inferiores en Barcelona. Ah, ¿estuviste de chiquito en Barcelona? Claro, hice las 14, las 16, las 18 en Barcelona. De allí, bueno, me voy a técnico universitario donde debuto en el 98. En el técnico de Butas, ¿qué técnico te hizo debutar? Bueno, a mí me lleva Flavio Perlaza, que era antes técnico de Barcelona, me lleva para técnico universitario, pero los resultados no lo acompañaron y lo sacaron a los 6 partidos, me parece que lo sacaron. Y luego queda el Pollo Mera como técnico, que en ese momento era mi compañero, o sea, era jugador. Y se pasa como a ser técnico de técnico universitario. Impresionante, y ahorita sigue siendo el técnico. Y ahorita sigue siendo el técnico allí. Sigue allá. Y él me hace debutar, él me pide y, bueno, me hizo jugar y, bueno, debuté y desde allí, bueno, comienza a mí. Se podría decir, obviamente tú eres hincha de Ecuador, hoy en día profesional, hincha de la liga, pero se podría decir que en tu corazón eres hincha de chico de Barcelona o no? Yo desde pequeño era hincha de Barcelona, ¿no? Por algo vine a jugar y mi ilusión era jugar en Barcelona, un sueño que después lo pude cumplir y en el 2002 cuando vine a jugar a Barcelona. Pero ya uno como jugador como que va perdiendo eso, ¿no? El linchismo. Y tengo que ser grato con Liga también por todo lo que me ha dado, ¿no? Creo que ha sido los mejores años de mi carrera. Ya voy para 6 años con este, entonces es una institución que me ha cogido muy bien. Decirle al público que estamos desde el Colegio Naciones Unidas, acá en San Borondón, ¿qué significa para ti este colegio? ¿Por qué estás aquí? Importante, yo creo que ha servido en lo que es parte de mi educación, parte de lo que... ¿Te graduaste acá? Me gradué acá, aparte de lo que soy ahora y, bueno, un saludo, un agradecimiento especial por el recibimiento que no me lo esperaba, para mí ha sido un orgullo estar acá y ser parte de este colegio. Yo me imagino que todos los profesores aquí se deben de sentir muy orgullosos que de aquí, justo de aquí, de estas canchas, que ya más adelante las vamos a filmar, haya salido el jugador más importante que tiene el fútbol ecuatoriano. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue el sentimiento cuando alzaste esa copa allá en el Maracaná? ¿Qué sentiste? ¿Puedes describirlo o no? Bueno, primero antes, yo también orgulloso de haber tenido a los profesores que he tenido acá, ¿no? Un profesor, ¿qué te acuerdas? ¿Así uno? Todos, todos. La verdad no quiero ser injusto y no nombrar a alguno, que realmente quiero nombrar a todos porque todos... El más difícil, el que más difícil se te hizo pasar una materia. Todos. Todos, ¿sí? ¿Con qué promedio te graduaste, Pato? La verdad no me acuerdo ya, ni me acuerdo. Con buenas calificaciones, ¿no? Ella es su mamá, ¿no? Mi mamá, sí. La podemos enfocar un ratito a la mamá del Pato, muy parecida. Si dice hola a la cámara, señora, sería lindo. La mamá del Pato. ¿Su mamá de dónde es? Ella es de Zapotal. Bueno, somos de allá, de la provincia de Los Ríos. Yo me cría allá y, bueno, siempre estamos pendientes del pueblo. Sí, y ahora tengo entendido que... Bueno, nos desviamos después de hablar de tus profesores, que todo se te hizo difícil pasar las notas. Pero, ¿qué sentiste cuando deshazte esa copa? ¿Puedes describirlo o no? Sí, bueno, es un momento que uno muchas veces no lo puede explicar, ¿no? Porque hay que vivirlo, hay que sentir ese momento. No solamente el momento de levantar la copa, sino el momento cuando Pancho tapa el último penal y sabíamos que éramos campeones, ¿no? Salimos corriendo todos y eso es una sensación que... que uno no la puede explicar, es algo que uno siente que es espectacular. Obviamente que tampoco uno a veces se da cuenta de la magnitud de lo que uno consigue, ¿no? Porque van pasando los días y uno se va dando cuenta de lo que ha conseguido por el cariño de la gente, el recibimiento que tuvimos en Quito fue... Nunca lo esperábamos con tanta gente. Entonces allí, cuando nos jugamos en el avión, bueno, ahí nos dimos cuenta otra vez, porque como que volvíamos, ¿no? Porque después del partido ya los festejos, el hacer la copa, el irse al hotel, a la hora que llegamos al hotel tuvimos que salir para el aeropuerto, entonces como que estás cansado un poco del partido y no encuentras lo que has conseguido, no te das cuenta. Pero cuando llegamos acá, dijimos, y cada vez con las cosas que me pasan, como el recibimiento de ahora acá en el colegio, también uno se da cuenta de lo que consigue, ¿no? Sí, la verdad es que lo que tú hiciste, y lo voy a hacer una analogía con lo que hizo Andrés Gómez, es muy parecido a mi criterio, es realmente ecuatorianamente refrescante. Y yo le preguntaba el otro día a Andrés Gómez, cuando se cumplió el aniversario en junio del Roland Garros, le preguntaba a él si de chiquito, cuando tenía 10 años, 8 años, cuando estabas en este colegio de Naciones Unidas, ¿te imaginaste algún día o lo pensabas o soñabas despierto estar en ese momento? Realmente no, realmente uno, yo creo que cuando uno es más niño, uno piensa, es en llegar, ¿no? Es en jugar en primera, es estar allí en ese momento, ¿no? Pero obviamente que a medida que van pasando los años, tú te vas dando cuenta que tienes que conseguir cosas importantes, y a medida que pasan los años, tú llegas a un momento en que hay situaciones que no las tienes que dejar pasar, y era el momento en Brasil que vivimos, era ese, ¿no? El momento de la ansiedad, del nerviosismo antes de la final, la ansiedad que llegue ese momento y no dejar escapar, esa gran oportunidad, porque no es fácil llegar a una final, entonces no queríamos dejar escapar esa oportunidad. Si tú tienes que nombrar a alguien, a una persona, a una persona en tu vida que te hizo crecer, no como persona, sino como futbolista, tienes que nombrar una persona, yo sé que estoy diciendo, es una pregunta medio egoísta, porque hay muchas, ¿no? Pero una, una persona que te hizo crecer como futbolista, que puedas nombrar. Realmente, como tú dijiste, es una pregunta donde uno tiene que nombrar a mucha gente, ¿no? Porque todos te ayudan, todos son parte de este éxito de hoy, ¿no? Pero yo creo que fueron mis padres, no te digo ni mi madre ni mi padre, fueron los dos, porque obviamente sí, eran los dos los que me apoyaron siempre. Entonces, te digo mis padres, porque eso fueron ellos. ¿Y tu padre vive aún? ¿Está contigo? Sí, sí, está en la hacienda, bueno, él, por cuestión de tiempo, de trabajo, de manejar el tema de su hacienda. ¿De ganadero él o agricultor? De todo, de todo tiene. ¿Tiene de todo? Por eso no tiene tiempo para nada, porque se mete a todo, hace de todo, entonces no tiene tiempo a nada. ¿Nunca quisiste ser tú ganadero, nunca? Bueno, yo crecí allá, entonces obviamente que sé muchas cosas allá y he andado en muchas cosas, ¿no? Pero mis aspiraciones eran otras, yo creo que ya uno nace para otras cosas y bueno, yo nací para jugar y gracias a Dios me ha ido bien. Oye, cuéntame un poquito, hablando de, ya que estábamos hablando de tu papá, ¿tu familia hoy en día? ¿Tienes esposa, tienes hijos? Sí, sí, tengo a mi esposa que está acá conmigo, se fue con el nene. ¿De dónde es ella? Ella es quiteña. Ah, la conociste ya en liga. En liga, sí, ahora que estuve. ¿Y mucho tiempo de noviazgo? Nos casamos rápido realmente, tenemos apenas tres años de casados, tenemos dos hijos, yo tengo dos hijos antes que me case, pero no, bien, bien, estamos en un gran momento, ¿no? Los familiares y todo. Bueno, me dice que vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa en esta nota ecuatorianamente refrescante y después de un segundito regresamos con el Pato Urrutia, su mamá está aquí presente, está muy orgullosa, obviamente, de lo que ha hecho su hijo. Regresamos en un minuto ecuatorianamente refrescante. Bueno, seguimos con el Pato Urrutia acá desde el Colegio de Naciones Unidas y no se olvide que no hay nada que nos haga sentir más ecuatorianos y más orgullosos de ser ecuatorianos que la ecuatorianamente refrescante. Y obviamente en este momento nos hace muy orgullosos estar aquí con la persona en el fútbol hoy en día, y no lo digo yo, lo dice la prensa internacional, el ecuatoriano más importante futbolísticamente hablando a nivel internacional. Pato, propuestas del extranjero, muchas, pocas, ¿quién está manejando ese caso? Bueno, tengo algunas conversaciones con algunos empresarios, no solamente lo está manejando una persona, sino algunas, porque a veces se abren posibilidades por otros lados donde hay gente que te llama y que tiene posibilidades. Ojalá que se dé, siempre se ha hablado, siempre se ha dicho, pero no se ha concretado, esperemos que esta vez llegue alguna oferta y poderse la presentar a Liga y obviamente que va a decidir, vamos a decidir entre los dos porque tengo un convenio con Liga que es 50 y 50, el caso que pasó con Enrique, Enrique también tenía la misma cláusula que tengo yo, Enrique Vera, y bueno, él le llegó la propuesta y se fue. Entonces, si es que llega una propuesta que Liga no pueda competir con aquella, seguramente le va a tocar dejarme salir, por ahí seguramente no va a poder competir porque uno lo que aspira es obviamente mejorar y va a analizar primero la propuesta si conviene, bueno, para irse. Y tú tienes toda la confianza de la dirigencia de Liga, ellos han confiado mucho en ti y no solo de la dirigencia, sino de Bausa, Bausa te dio esa banda de capitán que es algo admirable, ¿no? Y cómo la has llevado, la has llevado muy bien. Esa confianza con Bausa. Realmente, bueno... ¿De qué ha entrado? No, bueno, por ahí con la dirigencia muy agradecido, yo creo que el aprecio es mutuo por todo lo que uno le ha dado a Liga y por lo que ellos nos han dado a nosotros como jugador, ¿no? Después, bueno, con el técnico hay una excelente relación, una confianza para que uno sea el capitán, por ahí, bueno, se trata siempre de ser un líder positivo, un líder que le da esa confianza al equipo de generar ambición, de generar esas ganas de entrar a la cancha siempre muy concentrado, muy atento para ganar siempre, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo, Pato? Muchos, no, muchos. Realmente... Nombremos a tres, del fútbol, mejores amigos del fútbol, tres. Bueno, Johnny Corozo, fuimos compañeros de técnico universitario, Macará también después. Después, bueno, tuve al Chino Gómez como compañero en Liga, que fue también compadre porque es padrino de mi hijo, el más chiquito. ¿El Chino es compadre tuyo? El Chino Gómez. Cachuflingo. O sea que con el Chino Gómez, que hasta el año pasado estaba jugando en Alfaro Moreno, increíble, y estaba trabajando con nosotros en caravana. Muy buena gente el Chino, tu compadre. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora tengo, en el equipo tengo muchos, ¿no? Realmente con la mayoría me llevo bien, con todos, nos llevamos súper bien, pero siempre hay afinidad con algunos, ¿no? Yo normalmente concentro con Pancho Ceballos. ¿Con Pancho te llevabas de Barcelona? Claro, sí, pero bueno, ahora nos llevamos mucho más, ¿no? En esa época yo era mucho más joven y, bueno, nos llevábamos normal. Ahora podemos compartir la habitación, conversar un poco más. Y bueno, me llevo con Manso muy bien, me llevo con el Beto Araujo también, con Enrique, que bueno, que ya se fue, con mucho, con mucho. Antes me encontré, me encontré hace un rato con un ídolo del fútbol internacional aquí afuera, con Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Y nos quedamos unos cinco minutos conversando sobre Liga, sobre el equipo de él, sobre el equipo que dirijo yo, que es el Patria, no sé si has escuchado sobre el Patria. Sí, sí. Ya, ahí estamos con el Patria, adelante, ojalá que algún día tengamos dinero para contratarte, pero bueno, en todo caso, decía Alfaro Moreno de que él se siente muy orgulloso de lo que has hecho y él realmente se siente ecuatoriano, él está orgullosamente, él es orgullosamente ecuatoriano. Ahora, de esos figuras extranjeras que vienen al Ecuador y a nivel internacional en general, ¿cuáles son las que más te identificas? ¿Tienes algún jugador que de chico te identificabas y decías, yo quiero ser como él? Sí, bueno, a nivel internacional siempre me gustó, por ejemplo, Verón, como jugaba, o después como, por ejemplo, Paul Scholl, que más o menos son los que juegan en mi posición, en el Manchester. Pero bueno, de los que han venido acá, yo creo que los muy destacados han sido Alfaro, obviamente, yo tuve una muy buena relación también con Espínola, con el paraguayo que estuvo... Espínola, ya viene, ya viene Espínola, ¿has hablado con Espínola? Sí, me llamó hace dos días, más o menos, me llamó y estuvimos conversando allí, más o menos me dijo, me anticipó algo, pero no soy quien para decir... La gente de Barcelona no lo quiere a Espínola por ese problema, ¿tú estabas el día de ese problema o no? Sí, claro, yo también fui suspendido ese día, sí. Ah, te suspendieron, claro. Claro, cuatro meses tuve suspendido. ¿Cuatro meses? ¿Ahora qué me acuerdo? También era de lo que te portaste mal, pero en ese momento...